Un festival del camello en una de las regiones más remotas del desierto del Gobi en Mongolia es en parte una celebración de la antigua cultura nómada del país. Sin embargo, también es una iniciativa para revivir la población de camellos que han caído en los últimos años por el impacto de la vida moderna. 300 camellos bactrianos y unos mil pastores se dan cita en el desierto del Gobi en Mongolia. Para los pastores, que suelen vivir aislados, es una de las pocas oportunidades para relacionarse. A pesar de las temperaturas bajo cero, compiten en una carrera de 22 kilómetros a lo largo del desierto. La mayoría de los quinetes son adolescentes o niños de entre 6 y 16 años a los que los camellos pueden transportar más rápidamente. El camello de Bachulú Nergui, cabalgado por su sobrino de 15 años, gana la edición de este año. Al comienzo de la carrera el camello iba en cabeza, pero por la mitad empezó a cansarse. Al final pudo ganar. En años anteriores, el premio era metálico. Sin embargo, este año, los organizadores han optado por productos de lana de camello para concienciar a los pastores de nuevas maneras de lograr beneficios económicos. Hacemos ropas de productos como la lana, de su leche hacemos productos lácteos. Tenemos que prestar más atención a lo que producen los camellos. En general, los productos lácteos de los camellos son muy beneficiosos para la salud. La variedad de productos derivados de la leche de camello es cada vez mayor. El festival también tiene el objetivo de mejorar las condiciones de la vida de los residentes del Gobi y preservar la cultura nómada. Se celebró por primera vez hace 14 años, en respuesta a un descenso significativo en la población de camellos. Hace 40 años teníamos más de 800.000 camellos, pero en un corto periodo de tiempo la población cayó a 200.000. Esto tiene que ver con que los animales no se usan ya para transporte, ya que han sido sustituidos por los coches. Nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo para salvar a estas criaturas majestuosas. Actualmente se cree que en Mongolia alberga unos 350.000 camellos bactrianos domésticos y unos 500 salvajes, sobre todo en el Gobi. Desde la creación del festival, la población ha repuntado. El año pasado, el número de camellos en la región creció un 101%, algo muy positivo. La temporada de apareamiento de los camellos bactrianos está a punto de concluir, por lo que el festival también incluyó un desfile y un concurso de belleza para mostrar los ejemplares más atractivos. CCTV en Español.